Mucha promoción del programa Hora 30 para poder conseguir varios electrodomésticos, principalmente televisores, previos al Mundial. Pero, ¿qué pasa con el programa? Y el Hora 30 todavía no arranca, no despega, como dice nuestro título. Esto está directamente relacionado con un tema que aseguran es técnico y transitorio, que es el tema del Postnet. Hablamos con Walter, quien es vendedor, y nos daba detalles de lo que está pasando con este programa anunciado para todo el país. En algunas casas de comercio le están pasando los códigos al ministerio porque se pasa por el Postnet, comúnmente por el aparatito de las tarjetas, y pide un código que debe pasarlo al ministerio. Entonces, a algunos están pasando muy lento y a otros no le han pasado todavía ese código. Tenemos mercadería para venderla, los clientes están esperando, pero los Postnet no nos están respondiendo. Hoy justamente están visitando todas las sucursales nuestras, la gente de Postnet, actualizando para que pueda ingresar ese código. Así que de un momento a otro está. Pero bueno, la demora es del gobierno hacia las casas de electro. No todas lo están teniendo, muy poquitos están teniendo y no sé cuáles en realidad. Está afectando un montón más en el cierre de mes. Ahora nos está afectando muy mucho la venta. Realmente esperamos que pasen ese código lo más rápido posible para poder venderlo. Mientras tanto, ¿la gente ha venido a consultar? Mientras tanto, consultan todo el tiempo con respecto a la hora 30, porque está solamente la hora 18, pero la financiación entre una hora 18 y una hora 30, conviene la hora 30 por dos puntos más. Por eso está esperando la gente y no compran 18. Claro, el porcentaje de interés es muy poca diferencia entre una hora 18, o sea, 18 cuotas, y una hora 30 de 30 cuotas. Es muy mínima, entonces preferimos la hora 30. ¿Y cuáles son los productos que más buscan? Y el más buscado, el número uno, es Televisores, sin duda, todos los televisores. En segundo lugar tenemos los Aires. Son los dos más pedidos, que están todos encargados para poder venderlos, pero realmente estamos esperando eso, que es de un momento a otro.